Muy bien, seguimos avanzando con más títulos aquí en Primeras Noticias. Y Mara, vamos a hablar de las autoridades de Colombia. El gobierno de Gustavo Petro que quiere mantener un diálogo, está dispuesto a mantener un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Dijo este jueves que está listo para retomar los suspendidos diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, pero le pidió un gesto inequívoco de paz. Esto fue lo que expresó el Ministro del Interior, hablamos de Juan Fernando Cristo, luego de un Consejo de Seguridad en Tame, en la ciudad del departamento de Larauca, esto es en el este, un departamento golpeado por acciones terroristas por parte del Ejército de Liberación Nacional, como ha sido el ataque a la base militar del puerto Jordán, que recordemos dejó 3 militares muertos y 26 heridos, y por el cual el gobierno suspendió las conversaciones de paz. Bueno, el gobierno está listo para retomar cualquier esfuerzo de negociación de paz con estos grupos, especialmente con el Ejército de Liberación Nacional, que ha venido martirizando a Arauca durante muchas décadas. Esto fue lo que dijo el Ministro Cristo. También agregó, dijo, para hablar de paz se necesitan dos, y hasta el momento solo hay uno hablando, que es el gobierno nacional. Bueno, el Ejército de Liberación Nacional parece no estar interesado, esto fue lo que dijo, pero además agregó, ojalá rectifiquen para que con un gesto inequívoco de paz, como lo dijo el señor Presidente de la República, se puedan retomar las negociaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!